hola hola hoy vengo con un nuevo vídeo y es el primer vídeo de inspiración usando los productos de la tienda Gloflank que me enviaron en colaboración y voy a estar usando este set de tags que vienen con muchísimas cositas adicionales para decorar así que ya tengo las piecitas troqueladas y los sellos coloreados el coloreado de los sellos se los dejo en un reel de instagram y aquí les dejo mi cuenta y para que puedan ir a mirarlos entonces inicialmente lo que voy a hacer es decorar fácil rápido y lo voy a hacer usando este stencil de ladrillitos que es súper útil siempre siempre viene muy bien este este stencil y voy a usar estos colores suavecitos y luego voy a empezar ya como a estructurar todo lo que van a hacer la decoración de los tags toda la información a la tienda el cupón de descuento que les dejo también por aquí lo tienen en la descripción del vídeo entonces este set me encantó porque vienen muchas piezas y vienen diferentes formas de armar los tags aquí estoy armando dos opciones está que viene con este bolsillo alargadito me gusta que también las piezas traen pespuntes cosa que a mí me encanta y armé unas con los papeles de diseño y lo que hice fue decorar las piezas que son como el forro las pequeñas alas corte en blanco y les hice sólo la decoración del fondito voy a usar estos pedacitos de papel de diseño como de especie de fique o como de tejido me gusta mucho este efecto que tienen como muy natural y me da la impresión de que contrastan muy bien con el resto de las piezas entonces el troquel trae dos diferentes bolsillos pero esta vez quise armar uno un tag sencillito plano y este otro con una de las opciones de los bolsillos me gusta esa pieza como en arco es muy muy chévere y los sellitos son sellitos que coloreé con marcadores o jugo base de alcohol para para decorar un poquito este par de tags busque también un sellito de flores para completar como la decoración los coloreados los hice pues teniendo en cuenta los tonos de los papeles que estoy usando y aquí van a ver cómo empiezo a distribuir los elementos para crear la composición que quiero ya para terminar lo que hago es poner una cinta un moñito en fique que quedará juego como con el papel de diseño de la parte de abajo y ya con eso estarían listos el par de tags son dos distintos dos modelos distintos que vienen dentro del mismo set y se puede hacer más más opciones así que bueno espero que les haya gustado esta inspiración y nos vemos en un próximo vídeo inspiración con otros productos de la misma tienda chao chao